¿Cómo matricular si no conozco el número de referencia del curso NRC? Ingresa a la página www.registro.una.ac.cr Hace clic en la opción Sistema de Matrícula Ingresar a Área Segura. Hace clic sobre la opción Inscribirse a Clases. Nombre de Usuario Si sos estudiante nacional, digita tu número de cédula tal y como aparece en tu documento de identificación. Si sos estudiante extranjero, digita el número de identificación asignado por la universidad, el cual inicia con la letra A. Contraseña Digita la contraseña enviada a tu correo electrónico o tu contraseña personalizada. Hace clic sobre el botón Continuar. Selecciona el período a matricular. Hace clic sobre el botón Continuar. Hace clic sobre el cuadro Materia. Se desplegarán los tipos de materias que podés matricular, propios de la carrera, componente pedagógico, estudios generales, optativos y cursos de servicio. Digita los primeros caracteres del código de materia a buscar. Una vez encontrado, hace clic sobre este. Si no conoces el código de materia, podés digitar, parcial o totalmente, la descripción de tu carrera o la descripción del tipo de materia a buscar. Hace clic sobre la opción Búsqueda avanzada. En el cuadro Campus, selecciona el campus al cual pertenece la carrera en la cual fuiste admitido. Los demás cuadros no es obligatorio completarlos. Hace clic sobre el botón Buscar. Se desplegará, entre otros, el número de referencia del curso NRC, el horario y los cupos disponibles para la materia o materias encontradas. Hace clic sobre el botón Agregar según materia y horario de tu conveniencia. Se desplegará una ventana con el detalle completo del horario de la materia a matricular. Y otra ventana Resumen con información general de la materia, entre la cual destaca el estatus, el cual inicialmente se encuentra como pendiente. Si el resultado de la búsqueda genera varias páginas, podés acceder a ellas haciendo clic sobre el botón Siguiente. Hace clic sobre el botón Enviar para confirmar tu matrícula. El estatus de la materia o materias cambiará a Inscrito, lo cual significa que tu matrícula ha sido realizada correctamente. Para borrar una materia con estatus Inscrito, hace clic sobre la columna Acción y selecciona la opción Baja. Luego hace clic dos veces sobre el botón Enviar para confirmar el borrado. Es posible que al matricular una determinada materia se presenten errores de inscripción. En esos casos se desplegará una breve descripción del error en la columna Estatus y automáticamente se activará la opción Eliminar en la columna Acción. Para ampliar información sobre el error desplegado, descarga la guía de errores de matrícula, ingresando a www.registro.una.ac.cr en el apartado de Documentos electrónicos. Hace clic sobre el botón Enviar para eliminar la materia que presenta el error e intenta con otro NRC. Si quieres obtener tu comprobante de matrícula, hace clic sobre Horario y Opciones. Hace clic aquí para enviar el comprobante a tu correo electrónico. Digita tu dirección o direcciones de correo electrónico a los que quieres enviar tu comprobante. Hace clic sobre el botón Enviar. Para enviar el comprobante a tu impresora, hace clic aquí. Hace clic sobre el botón Imprimir. Por último, hace clic sobre la opción Salir para cerrar tu sesión en el sistema. Recordá que si mantienes abierta tu sesión, cualquier persona podría modificar tu matrícula si tiene acceso a la computadora o dispositivo móvil desde el cual la realizaste. Imagínate que si se torna unames Еще te ganaste! ¡Clará la cantidad de Angeles que te preocupa! Gracias.